Territorio Reportaje Porque todos tenemos una historia que contar Con el periodista Agustín del Castillo Guadalajara 480 Episodio 2, Historias del Poder Si el área metropolitana de Guadalajara, con 3.265 kilómetros cuadrados de sus nueve municipios, fuera un país, sería uno más rico que al menos 115 países del orbe, incluidas por separado todas las economías de América Central. Por hacer otras comparaciones, su tamaño económico es el doble que el de Bolivia, el triple que el de Armenia y cinco veces el de Haití. Se trata de la tercer ciudad más rica de México y la número 12 a nivel de América Latina, por un Producto Interno Bruto que en 2018 fue de 54.800 millones de dólares, según datos del portal Economipedia, tomados del Banco Mundial y del Programa de Acción Climática Pacmetro del Imeplan, lo que le permitió situarse en el lugar 112 del mundo. De este modo, la ciudad aporta 4.9% del PIB nacional, 67% de lo que genera Jalisco, que rondó 81.990 millones de dólares en 2018 y es 7.1% del PIB nacional. Con casi 5.3 millones de habitantes en la conurbación, esto arroja un PIB per cápita de 10.400 dólares anuales, esto es, poco más de 17.000 pesos mensuales. En ese rubro, la ciudad desciende del lugar tercero del país al lugar 16, según el Índice de Ciudades elaborado por el Centro de Investigación y Docencia Económica. Este análisis permite detectar carencias y oportunidades. Por ejemplo, de un billón con 96.000 millones de pesos de productividad anual, menos de 200.000 millones son el dinero fiscal disponible para los tres niveles de gobierno, lo que limita el alcance de las políticas públicas para infraestructura, salud, educación y calidad ambiental. Y si se toman las estimaciones del Instituto Mexicano para la Competitividad y de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, el costo de la corrupción ronda en 5% del PIB mexicano, mientras el deterioro ambiental calculado por el Inegi en 2020 fue de 4.57% del PIB. Extrapolado a la capital del Estado, esto implicaría que de la riqueza de Guadalajara podrían perderse anualmente casi 5.500 millones de dólares por estos dos conceptos. Es decir, un monto apenas inferior al presupuesto de egresos del gobierno del Estado. No obstante, las grandes cifras demuestran que la ciudad tiene un potencial para mejorar la calidad de vida de sus pobladores, porque la desigualdad y la marginación arrojan datos preocupantes y que pondrían en predicamento la estabilidad social de la metrópolis. Esto señala el PAC Metro del IMEPLAN, documento que recibió reconocimiento de las Naciones Unidas el pasado mes de noviembre de 2021. La situación de pobreza no ha logrado ser resuelta. Uno de cada cuatro habitantes de la metrópolis vive en condiciones de pobreza. En 2018, había 68.435 personas que fueron atendidas por carencia de acceso a la alimentación. En 2015, 42.6% de la población tenía carencia de acceso a servicios de salud y de crédito a la vivienda, por no contar con seguridad social. Por su parte, en materia de educación, la tasa de alfabetización en 2015 era de 97.1%. La población de entre 3 y 14 años que asistía a la escuela era de 87.41% y la cobertura educativa para la población de 18 a 25 años era de 36%. De forma preocupante, la desigualdad y la exclusión son resaltadas, en particular de grupos sociales vulnerables y prioritarios para la metrópolis, como indígenas, mujeres, población con discapacidad, niños, ancianos, transmigrantes, entre otros. A sus 480 años de fundación, esto es el anverso de la Guadalajara de los Poderosos. Esas élites están obligadas a preocuparse más por el tejido social y por la crisis ambiental y ya ponen en riesgo la estabilidad de la región. Esta última es una idea que subyace en un proyecto de la Universidad de Guadalajara que ahora vive momentos críticos de falta de financiamiento, considerado por el gobernador del estado, Enrique Alfaro, como una inversión de baja prioridad. Es el Museo de Ciencias Ambientales del Centro Cultural Universitario que plantea la urgencia de que se reconozca que la supervivencia de una gran metrópolis es imposible si no se consideran su base ambiental y social. Lo explica el director del proyecto, Eduardo Santana Castellón. La ciudad es donde muchas personas ven la esperanza de un futuro sustentable, por las razones del poder que existe en la ciudad y su capacidad de adaptación. Pero en la sociedad es donde se dan de manera más intensa los conflictos y las luchas de poder y los conflictos y las luchas económicas, más que en el campo inclusive. Y eso hace de alguna forma y a veces más difícil abordar ciertos temas. Entonces, la sustentabilidad en cualquier sociedad urbana o rural o silvestre tiene que ver con la comprensión del funcionamiento del sistema y de los subsistemas que lo definen, el subsistema social, el subsistema energético, el subsistema jurídico, el subsistema económico, que te definen el comportamiento de un área urbana y su relación con su entorno paisajístico. Este, ese es en primer lugar, pero la información es necesaria, pero no suficiente. Mucha gente sabe que el fumar mata, pero sigue fumando. ¿Y cuándo es que algunos adultos dejan de fumar? Cuando sus hijitas le dicen, mami o papi, te vas a morir si sigues fumando. Lo hacen por amor, no por lógica de conocimiento científico de que el fumar mata, sino por el amor o los sentimientos. Entonces, el museo tiene que abordar el tema de la transformación socioecológica también desde un punto de vista emocional y un punto de vista más allá del intelectual, sino también del cultural y de las tradiciones y de las cosmovisiones y la religión. Entonces, el museo aborda eso de esa manera. Ahora, en la ciudad, me parece a mí que debemos crear ínsulas de experimentos de sustentabilidad que estén blindadas de esas fuerzas malignas, voy a decir yo, pero otros dirán que no son malignas, que todas las fuerzas son iguales, en esencia del mercado descontrolado. Y por eso, nosotros en el museo, los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sustentable, no los presentamos como una matriz donde todos son iguales, porque no son iguales. Creemos que está mal presentado. Los que tienen que ver con la biosfera son la base, porque de ahí se basa todo. O sea, primero comer que ser cristiano. Entonces, hay que haber suelo para producir alimento, hay que haber aire sano para respirar, hay que haber agua para tomar, como tres elementos fundamentales. Entonces, por eso no va a ser un desarrollo igual en el Sahara, que un desarrollo igual en el Ártico, con el frío, o que un desarrollo igual en el norte de Milesota, en la tierra de los mil lagos. Inclusive eso te define tus derechos individuales y tus derechos humanos. Porque yo usaba este ejemplo en las clases. Si ahora un avión cae en el norte de Minnesota y no se muere nadie, salen caminando a buscar la carretera, los pasajeros, y todos tienen su cantimplora, y uno hace así y toma, y el otro se echa porque tiene calor, el agua por la cabeza y la tira toda, a nadie le importa, porque caminas 500 metros y te encuentras un lago o un arroyo y lo llenas de agua, etc. Pero imagínate que ese avión cayó en el desierto del Sahara, o en el desierto chihuahuense, en donde ahorita se mueren los mexicanos cruzando la frontera, porque no tienen agua. Entonces ya tú no tienes la libertad de echarte el agua por la cabeza, porque si tú eres más grande que yo, cuando ya tengas sed, me vas a venir a quitar a mí mi agua por la fuerza, porque la tuya la malgastaste. Entonces tenemos que llegar a un acuerdo de cómo usamos y racionamos el agua en ese contexto. Entonces fíjate cómo en un lado no importa y no infringen tus derechos individuales a tirarte el agua por la cabeza, y en otro lado hay que controlarte como individuo por el bien social y para poder sobrevivir. También hace falta que la discusión de los grandes temas y de las decisiones se dé sobre bases de más igualdad. Es decir, es fundamental que se incremente la participación social en los grandes temas del desarrollo urbano. Dejar de lado la política de la zanahoria o el palo que los políticos utilizan para estimular adhesiones o castigar críticas. Abordar estos problemas sociales parece que ya está en el radar de las élites económicas y políticas, pero hace falta llegar a grandes acuerdos. La inercia va a costar mucho tiempo cambiarla. Las nuevas generaciones que vienen también para administrar empresas, para administrar organismos de la parte de las empresas, está viendo ya esto. Y ya tiene un discurso propio que todavía no mina, que todavía tiene que luchar con un modo tan engarzado entre el poder económico y el poder político para resolver las cosas. Pero el diálogo ha mejorado. La intención, es decir, la agenda, ahí está esbozada. Todavía no podemos decir, esto ya es un gran portador de futuro y de buenas noticias para quienes más lo necesitan. Seguimos siendo una sociedad que discrimina. Seguimos siendo una sociedad que tiene a los pueblos originarios originarios en el más ominoso retraso. Mesquitic tiene niveles de desarrollo humano de los países pobres de África. Y eso es inconcebible porque estamos hablando de uno de los estados que más aporta al Producto Interno Bruto de la economía 15 del mundo. Eso es dominoso. Ya sabemos que siempre la igualdad es mucho más sencilla entre iguales. Es decir, si todos nos volviéramos pobres, la igualdad sería contundente. Pero aquí simplemente se abren las brechas. Y lo que nos ha sucedido con la pandemia de COVID, como sucede con todas las crisis que enfrentamos de cualquier índole, es que la brecha se ensancha. Es el momento de que las élites comiencen a ver, ya por mera supervivencia, creo que la élite política está pagando ya consecuencias fuertes de esa indolencia, de ese creer que no sucede nada, de te doy algunas escuelas, te doy una educación que ni es buena. Tendríamos que evaluar también la calidad de la educación, que tiene que ver con la desigualdad. En los primeros tres años de gobierno de Enrique Alfaro perdimos en la evaluación de habilidades lectoras y matemáticas, evaluada por la misma Secretaría de Educación. Hubo un retroceso importante. Es decir, no entramos a fondo a los temas. Y no es que necesite, insisto, que necesitemos afuera del templo esperando que las élites se pongan de acuerdo. Es la participación, es la crítica social. Pero la crítica social y política que apela a construir, no que apela al señalamiento negativo que solo destruye, porque lo único que hemos conseguido con eso es un grupo o una sociedad que está esperando la siguiente elección, a ver si acaso el siguiente, a ver si acaso. Y en ese a ver si acaso ya se nos fueron una generación completa. No tenemos mejor seguridad, no tenemos mejor educación, no repartimos mejor la riqueza, no tenemos mejores servicios públicos. Y dinero, y uso los 40 años porque tienen que ver con la bonanza petrolera, dinero, no nos ha faltado. Esta es una de las zonas con más alta plusvalía inmobiliaria del país. Atrás de mí están andares y estoy en medio de la zona de Los Colomos. Probablemente aquí viva gran parte de la más alta burguesía de Guadalajara. Esta clase de ricos que domina en la política, en la economía y en todos los ámbitos sociales de una ciudad crecientemente polarizada y con tendencias graves a la desigualdad. ¡Gracias! 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 Guadalajara, frente a algunos de los objetivos de desarrollo sostenible, Carencia por acceso a la seguridad social, 42.64%. Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo, 8.37%. Población económicamente activa por debajo de la línea de bienestar, 25.92%. Población en pobreza extrema, 2.33%. Población en pobreza moderada, 28.65%. Carencia por acceso a la alimentación, 16.31%. Carencia por acceso a los servicios de salud, 18.66%. Esperanza de vida al nacer, 74.44 años. Exposición a altas concentraciones de partículas, PM2.5 en interiores de fincas, 884 por cada 100.000 habitantes. Heridos en accidentes relacionados con transporte, 72 por cada 100.000 habitantes. Mortalidad infantil, 13 por cada 1.000 nacidos vivos. Mortalidad por diabetes y enfermedades hipertensivas, 6.62 por cada 100.000 habitantes. Grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más, 10 años. Mujeres que estudian, porcentaje de mujeres de 6 a 18 años, 90.41%. Población de 3 a 14 años que asiste a la escuela, 87.41%. Tasa de alfabetización, 97.19%. Matrimonio infantil, precozo forzado. Porcentaje de mujeres entre 12 y 17 años, 3.40%. Consumo de combustible per cápita, 482 litros al año. Empleados en el sector formal, 55.08%. Áreas verdes per cápita, 1.70 metros cuadrados por habitante. Crecimiento de la mancha urbana, tasa promedio de crecimiento anual, 0.67% anual en 2015. Densidad de áreas verdes urbanas, porcentaje del territorio urbano, 1.21%. Densidad de áreas verdes per cápita, 482 litros al año. Jalisco centraliza su vida económica en el área metropolitana de Guadalajara casi en 70%. Y tradicionalmente, su política se dio en grandes estructuras que el investigador del Colegio de Jalisco, Javier Hurtado, llama familias. Pero en la actualidad apenas advierte dos de estas con plena vitalidad. Y las más tradicionales están en franca descomposición. Una cosa son las familias políticas, que yo las escribo con mayúscula, la F y la P. Que más que ser un grupo unido por vínculos de parentesco, que lo son, es más bien una forma de dominación política regional. Porque la familia tiene un pater, tiene sus allegados, sus prebendados, en la vieja concepción del derecho romano de familia que incluía a los esclavos. Y tiene también familias satélites, o sea, familiitas que se nuclean en torno al líder de la familia política. Entonces, esas familias han ido ya en declive. Las clásicas, históricas, familias políticas que existieron en Jalisco, los Barba, los Zuno, los García Barragán. Eso llegó, fue la última que llegó a tener presencia todavía hace como tres años o seis años. Y los González Gallo, los Silva Romero, los Hernández Loza. Pero lo que yo he encontrado es que ahora han surgido dos nuevas familias políticas como figura de dominación regional. Que es, por un lado, los Padilla y por otro lado, los Barba Hernández, el de Tlaquepaque. Pero eso no es todo, porque te digo, yo distingo claramente lo que es una familia política como forma de dominación política regional y otra lo que es el nepotismo, por decirlo en términos simples y vulgares. Entonces, el que las familias políticas hayan ido en declive y estén surgiendo estas dos, no significa que es el único fenómeno en que el parentesco es factor fundamental para el acceso al poder político. No, lo que nosotros observamos, lo que se observa, es que ya no con relación a los viejos dirigentes del viejo sistema político mexicano, que el Estado mexicano les debía facturas como a Don Eliodoro, como a García Barragán, como a Barba González, que fue secretario de Gobernación de Cárdenas, como a Asuno, o sea, eran personajes que el que el Estado les tenía una enorme deuda, y les pagaba de esa manera. Pero no, eso ciertamente ya no existe, o está en declive. Las únicas que existen, te digo, es la padilla y la barba. Pero lo que sí existe es una altísima predominancia de relaciones de parentesco como factor importante para el acceso al poder político. Este fenómeno se ha modificado. Por ejemplo, hoy los empresarios ya constituyen un formidable grupo de poder y no necesariamente se trata de una buena noticia, advierte. Nosotros lo que estamos viendo aquí es que un grupo de empresarios se han dado la tarea de conquistar el poder político directamente. Entonces, anteriormente se decía que el Partido Acción Nacional, el Partido de los Empresarios, lo era, pero al menos en Jalisco, hoy, el Partido de los Empresarios es Movimiento Ciudadano. O sea, Movimiento Ciudadano de Ciudadano no tiene nada, más bien debería llamarse Movimiento Empresarial de Jalisco. Es un movimiento empresarial de Jalisco para hacer política. El instrumento del que se valen es el Partido Movimiento Ciudadano. Entonces, eso, Agustín, nos conecta con otro problema, a mí me parece, ¿sí? Porque a mí me parece que no es correcto que empresarios se dediquen a hacer política, porque entonces se entra en un conflicto de interés, por un lado, ¿no? Porque es muy difícil pensar o suponer que no van a utilizar el poder político para favorecerse a sí mismos o a sus socios. Y luego, por otro lado, también es muy lamentable, porque entonces eso te habla o te puede hablar de una muy peligrosa y lamentable tendencia que llevaría a la plutocratización de la política. Es decir, solamente los ricos pueden llegar a ocupar cargos públicos. Y los que no son ricos, como no tienen dinero quizá para financiar su actividad política o porque no tienen el poder que deriva de su dinero, no pueden acceder a cargos de elección popular y están reservados para los empresarios. Esa es una tendencia muy peligrosa, Agustín, y muy lamentable, definitivamente. Pero además, la clase dirigente tiene taras que se han dado en todas las generaciones, lo que el historiador Juan José Doñán llama el juniorato. Después hay ciertos momentos entre las élites que se puede decir que uno de los venenos es el juniorato. Es decir, de pronto alguien que es muy bueno para los negocios. Y entonces para el hijo casi todo es regalado, muy fácil. Y entonces hay una suerte de irresponsabilidad social y de falta también de destreza. Por supuesto, las élites económicas, un poco también las intelectuales y las políticas han tenido eso. Es decir, han tenido esa suerte de veneno que de pronto sus padres fueron muy duchos, muy inteligentes, muy trabajadores. Yo no quiero dar nombres porque, digo, muchos de esos viven todavía, allí están. Y algunos gobiernan. Sí, y algunos gobiernan, efectivamente. Entonces, vamos a decir que ahí está este retrato de las élites de Guadalajara. Pues han tenido una historia desde cimas con C. Bueno, desde cimas, dirían los españoles, hasta cimas con S en abismos. Y desde luego, pues ahí para las élites presentes y de las que vienen, pues tiene que haber una enseñanza. A final de cuentas, un juego de gatopardismo que ya no está alcanzando, advierte Augusto Chacón. El desarrollo de la ciudad tiene todo que ver con la interlocución entre élites. No en favor de la sociedad, sino en favor de mantener privilegios. Yo suelo decir, y no necesitaría aclararlo, pero suelo decir con sarcasmo, que la planeación en Guadalajara, la planeación urbana en Guadalajara ha sido perfecta. Y cuando se lo digo a los especialistas en el tema, me dicen, no, no, pero es que ve cómo está la ciudad. ¿Cómo que está perfecta? Es más, insisto, le han fallado por 5 o 6% en general. Ha sido perfecto, ha salido como se ha planeado. Pero si está muy mal, sí, porque se ha planeado para otros efectos, no para lo que nosotros medimos. ¿Y quién lo ha planeado? Pues unos pocos en beneficio de esos mismos pocos. Una muestra muy vigente es la provisión de agua, otra es el tratamiento de los desechos sólidos y líquidos. Ahora nos concentramos en dónde vamos a disponer de ellos sin pensar en qué el desarrollo urbano ha propiciado eso. Por supuesto, también el modelo económico y nuestro modelo de consumo. Pero a final de cuentas, en la planeación, ni siquiera lo más básico, el agua y la disposición de desechos, además del transporte público, están considerados. Porque es un diálogo entre unos cuantos para beneficio de unos cuantos. Y entonces, ¿cómo valorías tú en el presente los aparentes esfuerzos que se hacen a través de instituciones tipo IMEPLAN, propio gobierno del Estado, propios ayuntamientos, para tratar de afrontar este tipo de problemas? ¿Hasta qué punto estamos hablando simplemente de ese diálogo para quedar bien en el corto plazo y no estamos dando las soluciones definitivas a muchos de estos problemas? Justo por lo que decías y la posibilidad que tiene Jalisco de cómo vamos a pasar por toda la pirámide socioeconómica, yo sí percibo un cambio. Y es un cambio que tiene que ver ya también con la sobrevivencia. Si no se atienden los problemas sociales que hemos causado por la injusticia, por la inequitativa distribución de la riqueza, esto no va a resistir mucho. Así que las élites económicas, las élites empresariales, sí están viendo una agenda social que vaya más allá, que trate de planear en el largo plazo y de llevarle lo mejor a quienes más lo necesitan. Va muy despacio, pero al menos ya se dialoga. Si no hacemos eso, si ellos no hacen eso y cambian el modo diálogo, a través de la participación, que se ha vuelto también una especie de fantoche al que se cita, pero al que no se le conoce muy bien cuáles son realmente sus efectos. La participación puntual en el gasto, la participación puntual en el presupuesto y en las decisiones que tienen que ver con la vida de la gente. Educación, espacios públicos, seguridad. Esa participación es la que puede cambiar. Y yo tengo la sensación de que al menos en los estratos económicos, socioeconómicos altos, en quienes están más allá de la producción de sus empresas o más allá de la acumulación de capital, ya hay una visión social que dice o atendemos esto o el problema va a ser generalizado y no habrá manera de contenerlo con sucedáneos como el discurso, con sucedáneos como resolverlo inmediato. Una ciudad con actores que no tienen equivalentes en otras partes del país. Por ejemplo, la Iglesia Católica. Pero el cambio de las últimas décadas ha sido espectacular en términos de definir qué es un tapatío promedio. Esto señala el periodista y escritor Diego Petersen Fara. Yo creo que la parte del catolicismo fue importante también porque era una iglesia alterna de la Ciudad de México. Es decir, parte que desde que llegan los jesuitas a Guadalajara, que son los que tienen yo creo que una impronta más importante en términos de la cultura católica, se divide en dos provincias, la provincia del norte con sede en Guadalajara y la provincia del sur con sede en Ciudad de México. Entonces, desarrolla, desde entonces hay conventos, hay instrucción y llegó un momento en que el Seminario de Guadalajara era tan importante que la mitad de los obispos habían surgido del Seminario de Guadalajara. Es decir, sí, el primer cardenal mexicano es tapatío, sí tiene la iglesia en Guadalajara una impronta propia distinta a la de la Ciudad de México y una influencia muy importante en un saber hacer, digamos, distinto en la política. Es decir, la forma de hacer política de la iglesia en Guadalajara es muy distinta a la que hacía en la Ciudad de México. Y existe incluso todo este mito, realidad, de lo que fue la Pax Garibiana después del contexto de la Guerra Cristera, donde esta nueva forma de convivencia entre el poder político y el poder eclesial lo pone sobre la mesa el cardenal Garibi, con formas de convivencia pacíficas muy distintas a las de otra parte del país. Yo sí creo que sí tiene una gran influencia la iglesia de Guadalajara en el desarrollo, incluso desarrollo urbano de Guadalajara. Esta lógica de parroquias, esta lógica de barrios, que también es muy importante. Y al mismo tiempo, pensar que Guadalajara es solo eso, es un error. Lo que ha sido muy importante para Guadalajara es que siempre ha tenido una élite liberal, si se quiere, pequeña, pero con mucha influencia y con mucho acceso al poder público. Esta élite liberal, que la habíamos expresada en la Universidad de Guadalajara, que la habíamos expresada en los gobiernos postrevolucionarios, incluso en el siglo XIX, en los grupos liberales, siempre es una élite pequeña, pero con mucha influencia. Y siempre con una permeabilidad con las élites, digamos, más conservadoras. Entonces, el conservadurismo tapatí es un conservadurismo extraño, pues, porque si bien es importante, fuerte, tiene una impronta en la cultura tapatía, es siempre en diálogo con una élite liberal que ha hecho este equilibrio posible y distinto de otras partes del país. Por poner un ejemplo, León, aunque sea mucho más pequeña, no tiene esta élite liberal. Y yo creo que sí se le nota a El Bajío esa falta de una élite liberal que sí tuvo Guadalajara en su momento. Sí, pues se dice que aquí nació, de algún modo, el federalismo Gómez Farías. Y el presidente Sánchez. Claro, hubo liberales muy importantes aquí, otra vez muy vinculados siempre a la universidad. Hubo dentro de, es decir, Clavijero, creo que fue una persona que su paso por Guadalajara fue muy importante, alcalde en sus pasos por Guadalajara fue muy importante porque generaron instituciones que luego le dieron salida también al pensamiento liberal, no solo al pensamiento conservador. Y a estas alturas, ¿tú ves todavía este análisis aplicable en las élites? O sea, me refiero, ¿podemos seguir hablando de élites conservadoras con una fuerte presencia de una minoría liberal que sigue generando cosas distintas en lo que es la política, en el ejercicio del poder? Mira, yo creo que por lo menos hasta finales del siglo XX esto seguía siendo para mí muy claro. Es decir, no puedes explicar el nacimiento impérico como siglo XXI sin esta élite liberal que lo hizo posible. Es decir, siglo XXI se debe en gran medida a esa mezcla entre conservadorismo y élite liberal. Tuvo muchos conflictos en el siglo XXI con la élite conservadora. Sin embargo, siempre pudo dialogar y coexistir socialmente. Creo que hoy hay una, digamos, una ciudad mucho más diversa. O sea, ya esto de una pequeña élite liberal y una ciudad conservadora, creo que las dos cosas dejaron de ser. Es decir, Guadalajara ya no puede decirse que es una ciudad conservadora, es una metrópoli con una diversidad de pensamiento, incluso una diversidad religiosa, una diversidad política, una diversidad ideológica muy importante. Y al mismo tiempo sí sigue habiendo, digamos, esta élite liberal, pero que ya no está necesariamente vinculada con el ser tapatío, sino que tiene que ver mucho con las migraciones que hemos tenido en Guadalajara el siglo XXI. Hay muchos mitos respecto a las élites. Pettersen clarifica el tema. A ver, yo creo que como todas las ciudades, las élites han ido cambiando. Es decir, las élites originales de esta ciudad, que son primero los españoles que llegaron, luego los criollos, esos por supuesto que ya no son los de ahora. Es decir, eso de las familias de toda la vida, pues es una gran ilusión, es un gran mito. Porque en realidad las élites han ido cambiando por lo menos con cada siglo. Es decir, más o menos vienen variando. Y luego hay otra gran época de las migraciones. Y por supuesto que el poder político, después de la revolución, el poder político y el poder económico se van encontrando también en una nueva conformación. Es decir, los nuevos liderazgos políticos se convierten luego en los liderazgos económicos. Y si tenemos muy claramente, es como los grandes élites económicas, en realidad en este país todas tienen que ver en su momento con grupos políticos. El grupo político y el grupo económico nacen de alguna manera juntos en muchos casos. Entonces, en Guadalajara, las élites económicas y políticas, las que estamos viendo ahora, muchas vienen del periodo postrevolucionario y otras vienen de esta nueva economía urbana que surge, yo diría, a finales del siglo XX, principios del XXI, que sí también tiene mucho que ver con el propio desarrollo urbano de la ciudad. Y justamente tú mencionabas antes de empezar a platicar que el desarrollo urbano suele ser una oportunidad de negocio que consolida fortunas en muchas ciudades. Pero el caso de Guadalajara sería como un caso, no sé si uno observa el caso de Monterrey, tal vez haya ciertos contrastes porque allá el modelo de desarrollo económico ha sido más diversificado o la industria es muy importante y aquí no tanto. En las élites de Estrapatías existe este dicho de élite, perdón, tierra hasta en las uñas, ¿no? Es decir, finalmente la propiedad de la tierra, la tenencia de la tierra para las élites de Guadalajara ha sido muy importante. Primero porque en el desarrollo urbano de Guadalajara la ciudad fue alcanzando predios agrícolas que hicieron que esa clase media campesina de repente accediera a grandes fortunas por el desarrollo urbano. Entonces, tenemos hacia el oriente el caso de Oblatos, las huertas del señor Tolsa, acá hacia lo que es la actual colonia moderna, o hacia el poniente, pues tienes el caso de la ex Hacienda de la Providencia, el rancho Ladrón de Guevara, por poner solo algunos ejemplos, hacia el norte de Tezistán, etcétera, cómo se ha ido invadiendo esos valles agrícolas. Y entonces sí se vinculó, digamos, esta parte de los valles, la tenencia de tierra agrícola de repente se convirtió en tierra urbana. Y sí hay una élite, digamos, que tiene que ver con esto. Por supuesto que también hay élites comerciales y élites industriales en Guadalajara. Una ciudad rica, pero también diversa. Por ejemplo, la vieja división cultural en la calzada Independencia. Guadalajara es una ciudad que genera mucha riqueza. Es una economía, la de Jalisco. Yo digo que hay que hablar con la economía de Guadalajara. Y cuando hablamos de la economía de Guadalajara, yo digo que hay que hablar desde Manzanillo hasta Aguascalientes y desde Zamora hasta Mazatlán. Es decir, ese es el lugar donde se desarrolla esta economía. La economía hoy es de ciudades y la economía de Guadalajara es una economía muy importante, muy amplia y muy diversa. Es una economía de muchos motores. Eso hace que sin ser la gran potencia industrial, sí tengo el motor industrial. Sin ser la gran potencia de la transformación, sí tiene una parte importante. El campo es importantísimo. Somos primer lugar nacional. Y con mucho. Pero está anclado la economía de Guadalajara. No es que esté el campo de Guadalajara, sino que es un campo vinculado a esta economía de exportación, con infraestructura, con la importancia logística que tiene Guadalajara. Lo que tiene Guadalajara, a diferencia de otras ciudades, es que yo sí creo que tiene clases medias más amplias. Es decir, las élites industriales y las élites comerciales son más pequeñas. Y hay mucha más diversidad. Hay mucha más pequeña y mediana industria. Y esto, que fue estudiado en los años 70 por Patricia Arias, de la gran ciudad, de la pequeña industria, genera que haya mucha inestabilidad, pero al mismo tiempo una riqueza mucho más repartida. Yo sí creo que Guadalajara tiene eso. Es decir, también hace que el salario, como asalariados, haya niveles de salario más bajos que ciudades como Monterrey. ¿Por qué? Porque quien emplea es pequeña industria. Entonces, la cantidad de asalariados en Guadalajara también es menor con los que se dicen empresarios o tienen su negocio propio o su propia forma de generar riqueza. El caso más clásico son los joyeros. Todos son de estos barrios de Analco, de Alacrán, de Los Ángeles, que son muy importantes. Toda la parte de industria automotriz legal e ilegal que hay del otro lado, de autopartes. Pero yo algún tiempo decía que la gran diferencia entre el oriente y el poniente es que en el poniente cada casa es una unidad de consumo y en el oriente cada casa es una unidad de producción. O sea, todas las casas en esas partes de la ciudad generan algo, son un pequeño taller de algo, empacan, generan algún tipo de valor agregado y eso hace que la economía de Guadalajara tenga una gran importancia en lo que sucede y que lo vemos poco. De este lado está el consumo, de este lado está el comercio, de este lado poniente o norte, el norponiente ahora de la ciudad está, digamos, las grandes unidades de consumo. Pero la producción a pequeña escala está de este lado y en la zona industrial y, por supuesto, en el campo. Entonces, creo que eso hace que las élites tengan menos fuerza en Guadalajara que la que puedan tener, por ejemplo, en Monterrey. O la élite política económica de la Ciudad de México o del Estado de México. Es muy claro. Aquí las élites creo que tienen una menor influencia que la que tienen en otros lados, no quiere decir que no la tengan, sobre todo en la parte política tienen de repente. Pero alguna vez platicado con un ex gobernador, le dije, ¿de qué te arrepientes más? Me dijo, de haberle dedicado tanto tiempo a los organismos cúpulas, a estas supuestas élites económicas que la verdad es que definen mucho menos de lo que ellos creen. Guadalajara nunca ha sido muy buena para contarse su historia, es decir, hacer una autocrítica, señala Augusto Chacón. No, no, no se percibe. Se ha metido de por medio el interés político, y no me refiero a los políticos que tenemos aquí, política que va incluso más allá de nuestras fronteras, y entonces la coordinación entre los órdenes de gobierno, en lugar de ir mejorando, se ve más difícil. El ejército goza de una gran credibilidad, incluso todavía la Guardia Nacional, pero no está sucediendo nada. ¿Qué es lo que planearon realmente? Pues parece que no hay un plan. Que hay otra vez maquillaje que nos juntamos rápidamente para aparentar que resolvemos, para simular que resolvemos, y nada más. Entonces, ¿cuántos arrestos tiene documentados la Guardia Nacional? Es ridículo para la cantidad de delitos que se cometen aquí. ¿Cuánto se ha inhibido a partir de la presencia de las Fuerzas Armadas o la Guardia Nacional el crimen? También nada, no hay una planeación, justamente porque el diagnóstico se ha quedado en eso, en ser un diagnóstico, pero al mismo tiempo se ha vuelto el refugio donde todo queda dicho, y nos vemos el mes que entra con los siguientes datos. Los datos son apenas un reflejo y uno de los más pálidos de lo que nos está sucediendo. No, no se percibe una planeación contundente. Hay intención en las autoridades, nosotros lo hemos podido constatar, pero llegar a lo que se necesita más allá, luce muy complicado. Y tendremos presupuesto suficiente, tendremos el estado de fuerza suficiente, y no solo el estado de fuerza, porque en una planeación, lo sabes bien, una cosa es resolver, pero ¿qué sigue? Supongamos que mañana resolvemos el problema. Hay asuntos sociales que quedarían en vilo a partir de que expulsáramos al crimen organizado de nuestro territorio. Está el estado listo, ya tiene calculado qué se va a necesitar, educación, salud, asistencia social, para entrar a territorios donde ahorita no se está entrando. Prueba terrible. Gilotlán de los Dolores. No fuimos capaces de organizar una elección en un municipio chiquitito. Esto no se pudo, no pudimos, y nadie nos ha dado una explicación contundente. ¿Por qué? ¿Por qué renuncian los candidatos? ¿Por qué el Consejo Provisional dice, no, mejor no? ¿Qué sucede ahí? Y sin duda Gilotlán no está al margen de lo que nos sucede. Está justo en el centro, porque ahí lo concentramos todo. Todo, la rotura del tejido social, el interés de los productores de mejor dedicarse a una cosa más rentable. Al cabo, es lo que está bien visto en mi región, en lugar de a lo que es conducente. Es terrible lo que nos está haciendo. Yo no veo el plan en seguridad y ya ni siquiera pedimos plan. Creo que si revisas los medios, lo que se pide es una estrategia. Claro. Al menos para contener lo que está sucediendo. Sí, porque tú hablas de Gilotlán y quizás la gente de Guadalajara diga, pues eso está lejos. Pero en realidad, si uno se da una pasada, una paseada por el área conurbada por las zonas de las orillas, uno se da cuenta cómo estos grupos de poder son los que efectivamente están definiendo cosas. Tan solo un dato, el transporte público que no da, el sistema de transporte colectivo que tiene la ciudad, se está dando a través de particulares que pagan cuotas a los grupos criminales. Y son cosas que parece que preferimos voltear para otro lado que reconocerlas. Porque eso está en nuestro patio trasero. Sí. Que sería Tlajomulco, que sería Zapopan, estos asentamientos, justamente fruto de la expansión desorbitada de la ciudad. Sí, que justamente nos habla de la falta de planeación. A ver, crecemos la ciudad hasta allá y luego... En la economía, ¿por qué no pasamos todavía de maquiladores a innovadores? El director de Jalisco, ¿Cómo vamos? tiene una respuesta. Uno revisa la historia de los países asiáticos y encuentra que tuvieron procesos similares a México y ahora han desarrollado ya un músculo propio, una innovación, una capacidad de ser actores también en competencia en estos mercados, como creadores, no solamente como maquiladores. Y no vemos esa evolución ni en Guadalajara ni en general en México. Yo creo que está sucediendo. Tenemos proveedores de la industria electrónica de clase mundial que ya son locales. Hay un impulso muy fuerte para la innovación que, si bien todavía no trasciende grandemente, ahí está. Somos potentes en la industria creativa digital, como Jalisco. Pero no lo vemos porque siguen siendo o son empresas pequeñitas en términos de personal, aunque potentes en términos de facturación y de relación con el mundo exterior. Creo que sí lo estamos viendo. Ahora lo que ha sucedido, sucedió en Japón en los años 60, Japón copiaba cosas. Ahora Japón es una potencia que hace calidad en casi todos los elementos que fabrica, electrónicos, relojería, perfumería, vino. Sí, se han metido mucho en eso. Pero, por ejemplo, un país como India, que en términos de sociedad está mucho más atrasado, tiene un problema de pobreza peor. En realidad está mucho mejor que México en cuanto a ciertos enclaves, ciertos emporios. No sé, yo pienso Bangalore, que podría ser el espejo de lo que pudo ser Guadalajara o debería haber sido. Claro. Son muchos factores los que influyen para eso y ya lo tocábamos. El peso de la tradición aquí nos ha hecho muchas veces voltear más bien a lo que éramos que a lo que podemos ser. Creo que eso los últimos años ha venido cambiando. Estamos hablando también de sociedades, muchas de las asiáticas, con un autoritarismo fuerte, en donde la democracia juega nada o muy poco, donde las normas se aplican y no hay discusión. En México, en Jalisco, tenemos al mismo tiempo que esta incorporación a la economía global, a finales de los años 80, una discusión fuerte para entrar a la democracia. Somos muy novatos en la democracia. Lo que tuvimos antes de 1988, todavía 1988, pero pongámoslo como parteaguas, era una verdadera simulación. Y claro, el milagro mexicano tiene mucho que ver, el famoso milagro mexicano, con crecimientos de 5% anual sostenido durante mucho tiempo, pues con acentuar la desigualdad y medir solo la parte que tenía que ver con la economía que no llegaba a la gente. Y con autoritarismo, tomando el ejemplo que dices. Ahora hay que hacer crecer en términos de democracia, de ciudadanía, de productividad, de bienestar económico y personal, a una clase media que ahí está, está empujando, que tiene que ser más exigente, pero al mismo tiempo hacerlo en diálogo. Ya no basta, como sí basta en países autoritarios, las élites entre ellas resolviendo lo que han de hacer, lo que ha de hacer la mayoría. China podría ser otro ejemplo si tuviéramos aquí personas y quisiéramos tener personas que quieran comer arroz o que quieran vivir en 10 metros cuadrados y no aspirar a mucho más. Hay muchísimos factores que tienen que ver con eso. Creo que también nos toca recuperar lo de bueno que sí tenemos, lo de bueno sobre lo que podemos partir para ir a mucho más, insisto, sobre todo mucho más en la desigualdad, que se disminuya considerablemente. Tenemos muchas cosas, Jalisco tiene muchísimas cosas. Incluso creo que la interacción entre empresarios y gobiernos, academia, sociedad civil, es sana, rasposa y a veces no muy bienvenida, pero sucede, no sucedió y nosotros lo medimos, lo preguntamos en Nuevo León durante la pandemia. Con todos los defectos que tuvo aquí la construcción de mesas para ver qué hacíamos, fue mucho mejor que lo que se hizo en otros estados y creo que estamos disfrutando un poco eso. Veamos también la parte buena. Yo creo que las élites que durante tanto tiempo gobernaron, tenemos que entenderlas y tenemos que llevarlas a que se incorporen a un juego democrático de igualdad, a un juego democrático que tenga que ver con la vida y la calidad de vida de las personas, no con la calidad de la participación política en las elecciones, que creo que eso está más o menos resuelto. A fin de cuentas, se trata de rescatar lo mejor del pasado y del futuro, y eso obliga a reconocer que hubo mejores tiempos. Que la ciudad tuvo mejores momentos y ahora uno la ve descompuesta en muchos sentidos, hasta urbanísticamente. Es decir, que el centro de Guadalajara era una fiesta, que San Juan de Dios era una fiesta, y que entonces ahora es un lugar sórdido, olvidado, lleno, yo no digo que esté mal necesariamente, de indigentes. A ver, ¿pero qué provocó eso? ¿Qué provocó ese abandono de la ciudad? Que la ciudad expulse a la gente, que se haya llegado a esa paradoja que donde están todos los servicios, la gente no viva o no quiera vivir. A ver, algo hicieron ahí mal, esas élites. Políticas, que son transitorias, muchas de ellas, económicas, que esos ahí están, y religiosas, que casi siempre también ahí están. O sea, que en esta idea han faltado esos acuerdos, esa buena fe y esa confianza mínima elemental, que es la de la política, en el mejor sentido de la palabra, que es como la boda a la italiana. No nos queremos, pero aquí estamos juntos, y las cosas tienen que funcionar. Entonces, bueno, yo diría que el ejemplo para esas élites políticas de la actualidad está en sus predecesores, que sí hay momentos estelares de las élites políticas en Jalisco, y específicamente en Guadalajara, que hubo quienes hicieron muy bien su tarea, que pensaron incluso en dos o tres generaciones adelante, en un plan. Algunos se equivocaron. ¿Quién? González Gallo. Para mí es claro que González Gallo no quería hacer mal a la ciudad, pero las consecuencias sí fueron. A ver, o sea, que no es suficiente el imperativo categórico kantiano de que lo importante es la buena voluntad. No, las consecuencias también. Claro. Y finalmente no hubo el contrapeso intelectual de ese señor, está mal eso que están haciendo, abrir las calles y demás. Así no se hace. En Europa no se hace. Esta cosa es pensar al estilo americano, incluso el estilo americano güero, hueco, quiero decir. No es nuestro modelo. Nuestro modelo tiene que estar en otro lado. No hubo quien dijera eso. Entonces, bueno, a ver, pero ahí, desde luego, hubo también una suerte de desarrollo que coincidió con momentos muy provechosos en el deporte, en el reconocimiento papal a la arquidiócesis de Guadalajara y a una suerte de optimismo jalisciense que se nota en muchas cosas. Se nota en... ¿Qué es más? Se le podría poner hasta música de fondo, ¿no? Que sería, pues, tal vez Mickey Laurey. O sea, los 60 es una época que llega hasta la ingenuidad de creer que llegar a tener una ciudad de un millón de habitantes es un logro, es convertirse en metrópoli. Que ya se puede hablar de tú con Nueva York, con Berlín, con Viena, etcétera, etcétera. Digo, ahí sí hay cierta ingenuidad. Pero lo que sí era es que había un optimismo. Ahí había un capital social, emocional, que se fue diluyendo. La existencia de parques públicos es muy importante para la calidad de vida de una ciudad. Los Colomos, por ejemplo, es una de las joyas de la corona en el caso de Guadalajara. Sin embargo, hemos vivido durante muchas décadas la ofensiva de poderes fácticos privados que se han apropiado de forma progresiva de esta superficie que originalmente fue adquirida para el goce de todos los ciudadanos. En general, un problema grave de la apropiación de lo público refleja la desigualdad y la creciente brecha entre ricos y pobres que se está dando en la ciudad. Territorio Reportaje Porque todos tenemos una historia que contar Con el periodista Agustín del Castillo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!